Pido a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron a favor 464 votos en pro, una abstención y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 464 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.